No te preocupes, acércate. Porque cada situación puede mejorar. En la mañana, cuando salió el sol, tres pajaritos al pie de mi puerta cantaban juntos. Una melodía que decía, mi mensaje es para vos. No te preocupes, acércate. Cada situación puede mejorar. No te preocupes, acércate. Venga, acércate. Cada situación puede mejorar. Y a la mañana, cuando sale el sol, tres pajaritos al pie de mi puerta cantaban juntos. Una melodía que decía, mi mensaje es para vos. No te preocupes, acércate. Cada situación puede mejorar. No te preocupes, acércate. Venga, acércate. Cada situación puede mejorar. Ahí va. Bien. En este humilde homenaje. Compartiendo el espinario. Con lo que considero uno de los mejores letristas que dio el rock, Ciro Bertuzzi. Yo creo que la puede encantar, loco. ¿Se siente el reggae? No te preocupes, acércate. No te preocupes, acércate. Cada situación puede mejorar. No te preocupes, acércate. Cada situación puede mejorar. No te preocupes, acércate. No te preocupes, acércate. Cada situación puede mejorar. No te preocupes, acércate. Cada sábado. No te preocupes, acércate. Lle Greeks conor, acércate.